¡Aplausos! Y a lo lejos escuchar tu voz, las brisas de niños, los bancos vacíos, el tiempo parece haberse desteñido, ladridos de perros, el aire tan frío, recuerdos de aquel verano en que dijiste adiós. ¡Ah! Ayer parece que hubieran pasado mil años ¡Aplausos! 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 Tus ojos vacíos, tu corazón frío, lo nuestro parece haberse desteñido. El tiempo transcurre, se ha llevado todo, y solo nos queda el silencio del último adiós. Solo nos queda el silencio del último adiós. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!